Muy buenos medios días, en punto las 12 horas de este miércoles 29 de junio del año 2022. Y esta ocasión presentaré un monólogo dedicado a los prolegómenos de una teoría del lenguaje, la comunicación, el habla, las afasias, alucinaciones lingüísticas y otras especies, porque considero que será muy provocadora esta exposición. Bueno, antes de comenzar con el necesario monólogo, me permitiré recordar como cada semana hago, que se cumple una semana más, prácticamente un mes más, nos acercamos al año más, y el compromiso político, ético y moral adquirido por el candidato entonces presidencial Andrés Manuel López Obrador y el gobierno en turno de aclarar y exponer la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Antixla de Guerrero. Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica. No quiero dejar de señalar que el gobierno en turno ha dicho a través de sus mensajeros que nos encontramos ante una mentira histórica creada por el gobierno anterior, la que Jesús Murillo Karam denominó la verdad histórica, en realidad es una mentira histórica. Sin embargo, la verdad no aparece, ni la justicia, ni una explicación creíble y verosímil, ni nada que se le parezca. Por ello es que junto con los cientos de miles de muertos desaparecidos, no solo los jesuitas, no solo los ahora muertos en un trailer en Estados Unidos, ya trataremos ese otro fenómeno, invitaremos a alguien a hablar sobre la situación de los migrantes, no solo de América Latina hacia Estados Unidos, de África y Oriente Medio hacia Europa, y el silencio cómplice de los gobiernos que se han unificado contra las grandes dictaduras, según ellos, para asegurar la paz. Ahora, y guardan un silencio cómplice ante las muertes en la frontera entre Marruecos y España, de migrantes en México, en un trailer hacia Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos. Y no dejo de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, para recordarles que seguimos esperando la presentación de la verdad sobre lo que sucedió con nuestra alumna de la Facultad de Psicología, hace más de ocho años ya desaparecida, Viridiana Anaíz. Seguimos esperando y no está sola. Van abrazos fraternos. Bueno, decía que el día de hoy quiero echar un mensaje sobre lo que denominé prolegómenos, aunque el título es muy soberbio. Sin embargo, recuerdo cuando leí por primera vez los prolegómenos hacia una teoría del lenguaje de Lois Jemsleff, uno de los lingüistas reconocidos en su trayectoria. Y el título me pareció interesante. Ese ensayo prolegómenos hacia una teoría del lenguaje, la comunicación, la fascia, las alucinaciones lingüísticas. Fue escrito para presentarse en el octavo Congreso de Neuropsicología en el año 2014, organizado por la Asociación Mexicana de Neuropsicología y satisfactoriamente obtuvo el reconocimiento al primer lugar de ensayo científico. Ese ensayo lo incluí dentro del libro que se intitula Temas Selectos de Psicología y Neuropsicología con un glosario de términos en Psicología y Neuropsicología de su servidor Editorial Etramé Alicante España 2020. Es un reciente libro. Trae varios ensayos. Se pueden leer en el orden que manden y ordenen. Quien quiera dentro de la República Mexicana puede encargarlo vía Mercado Libre. Cuesta 600 pesitos. Y quien lo quiera comprar y lo solicite, se lo mandamos con dedicatoria. No le cuesta el envío. 600 pesos porque hay otros en 670, 700 y algo. El de 600 es el que nos comprometemos. Que les llega sin costo adicional a alguno de envío. Bueno, quiero empezar con una afirmación sumamente provocadora. La afirmación consiste en sostener que a lo largo de nuestro siglo XX, segunda mitad hacia adelante, y del desarrollo de la neuropsicología como una rama del conocimiento psicológico, aunque ahora muchos que se dicen neuropsicólogos, estén más preocupados por saber de neurotransmisores, anatomía y fisiología del cerebro, y nos hemos olvidado de su origen dentro de la psicología. De la misma manera hemos confundido lenguaje, lengua, habla, y naturalmente estructuración fonológica sintáctica del discurso. Por ello quiero comenzar precisando algunas nociones. Cuando hablamos del lenguaje, no hablamos del acto de habla. El acto de habla es un acto pragmático que ocurre en las relaciones con los otros o consigo mismo en los monólogos interiores. Vygotsky en su libro Pensamiento y Lenguaje, que es una traducción mala de la obra, porque debería ser pensamiento y palabra. En el original ruso es aspecto, algo así como palabra. Y Vygotsky parte de una pregunta sumamente ingenua para algunos. ¿Qué es lo que diferencia? Evolutivamente a un guacamayo o un loro que es capaz de articular sonidos parecidos al habla humana, pero no es capaz de resolver problemas complejos intelectuales como lo resuelve un primate. Pensemos un chimpancé, un bonobo, un gorila, etc. Y pese a que el chimpancé, el gorila, el bonobo, el orangután, etc., son capaces de resolver problemas sumamente complejos que los loros son incompetentes para resolver, e incluso que los niños menores a un año o dos en la edad no pueden aún resolver. ¿Qué es lo que diferencia genéticamente, es decir, desde sus orígenes, que no biológicamente, genéticamente de génesis, al primate del guacamayo, el oro o el perico? Vygotsky haciendo la reflexión a partir de los trabajos de Wolfgang Heller sobre la inteligencia definida por Henry Ballón como inteligencia práctica, es decir, la inteligencia que en ausencia de una estructuración lingüística del acto de producción fonética o fonológica es capaz de organizar una serie de tareas para resolver problemas que no podría resolver automáticamente con los recursos genéticos en sentido biológico de los cuales disponía. Y la primera afirmación de Vygotsky va a ser sumamente paradójica en sentido genético de génesis y orígenes. Las relaciones históricas entre pensamiento y lenguaje filogenética y ontogenéticamente plantea la hipótesis de que lenguaje y pensamiento tienen raíces genéticas distintas. De modo tal que el proceso de solución de problemas complejos en ausencia del lenguaje fue definido como inteligencia práctica desde los teóricos de la gestal, Wolfgang Heller entre ellos, pero Yerkes también lo hace así. Los Premack, Ladigina Coots y otra serie de psicólogos y etólogos posteriormente, Jane Goodall, Franz De Waal, Imanishi en Japón y otros se han dedicado a pretender explicar por qué los primates tienen un desarrollo intelectual sumamente complejo en ausencia del lenguaje. Sin embargo, los estudios de Jane Goodall y de Franz De Waal han demostrado nítidamente que el comportamiento inteligente de los primates incluye los procesos de comunicación. Es decir, que la comunicación antecede a la organización del desarrollo del lenguaje como herramienta de la comunicación, del pensamiento y de otros procesos cognitivos como la memoria semántica Ahorita lo dejo ahí. Por lo menos bajo estos supuestos quedaba claro que lengua, lenguaje, comunicación y habla eran diferentes. Posteriormente apareció un libro que debe intitularse Pensamiento sin lenguaje dedicado al fenómeno de la sordera y el autor del libro se plantea la pregunta de cómo le hacen las personas sordas para desarrollar el pensamiento en ausencia del lenguaje. Tengo la impresión de que el autor del libro Pensamiento sin lenguaje confunde el lenguaje con habla. Esto significa que la noción del lenguaje siguiendo otra vez el libro Pensamiento y habla o Pensamiento y Palabra de Rigo Tengamos claro que por lo menos en castellano existen cinco ediciones La primera es una edición trabajada por José Ixixson de Buenos Aires Argentina en Editorial Lautaro posteriormente La Pléyade posteriormente una edición pirata de Quinto Sol pero es la traducción de José Ixixson de la traducción y edición de Jerome Seymour Brunner de 1962 en Estados Unidos al inglés es decir la primera versión al castellano es una traducción del inglés al castellano realizada por el equipo de Ixixson en esas editoriales Lautaro o La Pléyade de Buenos Aires Argentina posteriormente sí que editó y la edición pirata de ediciones Quinto Sol posteriormente aparece otra versión en el tomo dos de las obras escogidas de Vygotsky organizado por Pablo del Río y Amelia Álvarez bajo el título Pensamiento y Lenguaje ambos dos y con la particularidad de que esta edición es una traducción directa del ruso y segundo según ellos es una traducción que contiene fragmentos de los que fueron cortados por los editores por no ser políticamente correctos en la época de Stalin tengamos claro que Vygotsky muere en 1934 y la producción y edición rusa de pensamiento y palabra es post-mortem es decir una vez muerto Vygotsky estuvo 20 años prohibido dentro de la URSS por ser atacado por su comisario Talankin quien lo acusó de desviado y lo prohibieron dentro de la URSS y estuvo prohibido también fuera de la URSS por ser parte del oro de Moscú y de los comunistas es decir a Vygotsky no se le conoció hasta después de la década de los 50 fuera de Estados Unidos gracias a las relaciones de Luria con Brunner y de Luria con Huffman quienes apoyaron la edición primera en inglés hay que precisar que hay una edición en francés prologada y editada por Lucien Seff aquel que hubiera escrito marxismo y teorías de la personalidad dedicada a la pancée en francés es prácticamente inconseguible con el prólogo de Lucien Seff quiero señalar que posteriormente aparece otra edición en Pai 2 editada bajo la traducción de Alex Kozulin un ruso emigrado a Estados Unidos que hace una traducción al ruso distinta a la de Pablo del Río y en el prólogo él señala que el título correcto debiera ser pensamiento y palabra sin embargo dada los usos y costumbres y la tradición le pusieron a la edición de Pai 2 pensamiento y lenguaje más tarde en Editorial Coligüe de Buenos Aires Argentina aparece una edición con dos prólogos de Marcelo Colusi y otros colegas sumamente exquisita con muchas notas al pie del página considero que es la mejor traducción al castellano Editorial Coligüe Buenos Aires Argentina pensamiento y palabra creo que el título es el acertado hay una quinta edición al castellano realizada en La Habana Cuba que no salió de La Habana y de la cual por fortuna tengo una un ejemplar sin embargo el problema sigue siendo que a Vygotsky se le conoció poco muy tarde fuera de la URSS de modo tal que en la edición de 1962 de Jerome Seymour Brunner en el epílogo porque en el capítulo tercero del libro Vygotsky hace una crítica muy sólida a Jean Piaget a propósito del lenguaje autista y en el epílogo dice Jean Piaget bueno es una desdicha que para alguien que si fue conocido por el que lo critica pero el criticado no conoció al primero y que lo conozca después de 20 años de muerto es muy probable que si hoy viviera estaría más de acuerdo conmigo que hace 20 años muerto muerto el perro se acabó la rabia es decir no estoy seguro que estuviera de acuerdo con él en todos los sentidos que plantea y sin embargo dice pero si tiene razón Vygotsky en las críticas que me hace porque además él si sabía de lo que era la esquizofrenia lo que era la sordera y lo que era el autismo tengamos claro que los primeros trabajos sobre autismo fueron publicados por una mujer rusa judía y comunista Grunja Efimovna Suhareba la cual no fue conocida y después aparecen los trabajos de Kanner y después los de Asperger después Utafrid etcétera y parece ser que Suhareba queda oculta bajo lo políticamente incorrecto más ahora en esta época hablar de ellos es prácticamente imposible conocerlos señalo esto porque Vygotsky es muy claro cuando en sus fundamentos de lo que le llamaban en esa época defectología él trabajó con sordos y decía el sordo no es que sea mudo no es que no pueda hablar es que para hablar debió haber escuchado para producir y adquirir el sistema fonológico sintáctico de la lengua en cuestión sea el ruso el castellano el francés etcétera es decir por lengua entendemos el idioma dentro del cual del cual cabe la lengua de señas no me voy a meter ahorita de si es lengua no ese es otro pleito de otros por el momento la lengua de señas forma parte de otro sistema lingüístico que hoy es reconocido con harta legitimidad por lo tanto la diferencia desde socio del lenguaje habla y lengua está claramente diferenciado en sus principios de lingüística general por lengua entendemos el idioma por habla entendemos el acto de la producción sea fonológico sintáctica o sea con un lenguaje signado una lengua de señas pero el acto de habla es el acto que le permite a un emisor compartir compartir con un receptor en los modelos clásicos un conjunto de pensamientos sentimientos ideas y emociones Vygotsky por lo tanto decía que el problema en la sordera no es la ausencia del lenguaje sino es la ausencia de habla fonológico sintácticamente estructurada por la sordera sobremanera cuando es congénita o ahora dicho técnicamente prelingüística prelingüística porque hay personas que se quedan sordas después de haber adquirido la lengua articulada fonológica sintácticamente esto implica que cuando hablamos de sordera podemos hablar de dos sorderas prelingüística o poslingüística y eso es importante tenerlo claro porque los que tienen sordera prelingüística nunca han escuchado palabra alguna y no es lo mismo diferenciar el sonido de la palabra el sonido del carro que pasa de la palabra carro con la cual se refiere al sonido que escuchó que además representaba al objeto carro la relación entre significante en el signo lingüístico según en su curso de lingüística general es el significado el significante puede variar puede ser como estás en una lengua de señas yo estoy bien gracias que no es lo mismo decir yo estoy bien gracias y tú como estás tengamos claro que el lenguaje históricamente sobre todo el uso del lenguaje en el acto de habla implica como lo están viendo así en mi cara apertura de ojos movimiento de manos movimientos de la boca expresiones gestuales es decir aspectos extralingüísticos que acompañan al acto de habla fonológica y sintácticamente estructurado a eso le vamos a llamar aspectos extralingüísticos de la comunicación que influyen en la pragmática párate siéntate siéntate es decir la carga tonal está diferenciando si estoy dando una orden o estoy interrogando quisieras venir quisieras venir hoy aquí dicho de otra manera como lo hace Manfred Bierwitz en los aspectos estructurales y psicológicos del lenguaje y su impacto la expresión Hans prometió a Ana quedarse es una expresión entendible para cualquiera donde hay una relación entre dos sujetos de la actividad comunicativa Hans y Ana pero Hans sugiere a Ana quedarse y segundo Hans prometió a Ana quedarse la estructura de la frase es exactamente la misma el significado es distinto no solo por contexto sino porque hay implícitos que llamaré de icsis o de icticos que imprimen la comprensión del mensaje si Hans promete a Ana quedarse yo que estoy escuchando esa expresión puedo pensar que Ana antes de que Hans le prometiera quedarse le suplicó le rogó le pidió a Hans anda quédate sí 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 prométeme que te vas a quedar entonces Hans le promete a Ana quedarse pero si Hans sugirió a Ana quedarse el sujeto de la actividad de la oración psicológica o semiótico es Hans mientras que Hans prometió a Ana quedarse hay un sujeto de ictico o implícito Ana la comprensión del mensaje Hans prometió a Ana quedarse y Hans sugirió a Ana quedarse no solamente depende de la estructura sujeto verbo complemento como aprendimos desde la primaria depende de contextos y de historia de adquisición semiótica y pragmática de los usos del lenguaje esto significa que cuando hablamos de lengua o idioma cuando hablamos del acto de habla eso que estoy haciendo ahorita y cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de tres cosas la lengua y el habla son objeto de análisis de las teorías de la comunicación y de la lingüística mientras que el lenguaje es un fenómeno de naturaleza psicológica no lingüístico el lenguaje según su sufre está compuesto de signos y el signo es una estructura bivalente el significante y el significado eso puede tener muchas explicaciones académicas pero pensemos el acto de significación dentro del contexto y eso lleva a Vygotsky siguiendo a Potemir hablar de estos personajes perfectamente desconocidos en nuestro ambiente implica hablar de las diferencias entre el sentido y el significado de la palabra la misma palabra puede adquirir diferente significado dependiendo del sentido que se le imprime en el contexto y en la historia de las constelaciones vivenciadas por cada sujeto de la actividad individual o colectivamente voy a pensar en una palabra la palabra terremoto para cualquier mortal que entienda el castellano terremoto tiene un significado prácticamente universal e independientemente del contexto pero aquellos que sobrevivieron a un terremoto con pérdidas afectivas personales la palabra tiene una extensión más amplia psicológica o cognitivamente hablada si hasta aquí estoy claro me queda claro que puede haber comunicación sin acto de hablar en el caso de los sordos y pienso más aún en los ciegos sordos de nacimiento como es el caso o posadquiridos los casos de Helen Keller Olga Skorojodov rusa también con la cual Alexander Merceriakov y otros trabajaron hay un trabajo que se llama problemas de psicología general de Sergei Leonovic Rubinstein en editorial Grijalvo y tiene un capítulo dedicado a la ceguera cerdera congénita y particularmente a una actividad del juego de ajedrez algebraico como juegan los ciegos sordos de nacimiento o no ajedrez y entonces empezamos a ver que los sistemas de representación y de organización en el sistema cognitivo en el cerebro etcétera ahorita no no voy a eso tiene que depender de sistemas alternativos o como hubieran dicho Vygotsky y León Tiers lo mismo que Luria por otras vías y por otros medios la dinámica de la comunicación otras vías el gesto y la actitud hay un trabajo muy clásico de André Leroy que se llama el gesto y la palabra donde plantean como la palabra nace del gesto y la actitud histórica y filogenéticamente hablando y ese papel está jugado de manera muy clara descrito por Julián de Ajuriaguerra Ángel Erguez y Henri Balón por el gesto el tono muscular y la actitud en el desarrollo antogenético pero Ajuriaguerra tampoco ha sido muy profundamente estudiado tenemos una influencia anglosajona que nos ha dominado los últimos tiempos y nos impide ver más allá o nos provoca una ceguera epistemológica es decir una incapacidad para ver lo que está fuera de tales modelos y entonces calificarlo es que eso no es científico quién sabe por lo tanto parto de las diferencias entre lengua lenguaje y habla como primera condición para comprender la comunicación como otro fenómeno ahora bien tanto Bakhtin como Vygotsky como Luria diferencia nítidamente en el acto de habla un fenómeno que trasciende al modelo clásico de emisor receptor y código y que también trasciende los modelos clásicos en la neurología básica que Caen y Duvua plantearon en el nacimiento de la neuropsicología del lenguaje cuando Broca Bernick y después Liechten Bernick plantean un modelo de afasia y alteraciones del lenguaje con uno dos tres cuatro cinco incluyendo la afasia transportical el buen Sigmund Freud al que muchos desprecian publicó en 1892 un libro que se llama la afasia tanto Luria como Pribram como Eccles y otros han considerado que es el mejor libro históricamente desde en esa época que aclara las dificultades del modelo Liechten Bernick de la afasia y sobre todo el localizacionismo extremo y la frenología que pretende acomodar como dijera Charmers en un rompecabezas del cerebro diferentes piezas que tienen para cada función psicológica un lugar del cerebro asignado y entonces resulta que los frontales son los responsables de pensar tomar decisiones y autorregular el comportamiento los occipitales de ver y el temporal de huir hasta ahí el modelo Carl Listein Bernick no podía avanzar más según el trabajo de 1892 de Sigmund Freud en 1896-1997 publica Sigmund Freud un trabajo que se llama un esquema de psicología para neurólogos creo que ahora estamos a la inversa tomamos cursos de neurología para psicólogos y nos olvidamos de que la neuropsicología es una rama del conocimiento psicológico y caemos riesgosamente en el fondo de las falacias meriológicas la reducción de las propiedades de un todo a una de sus partes el cerebro piensa el cerebro decide el cerebro actúa el cerebro procesa la información el ser humano desaparece pero quien sufre ama goza o llora dijera ser leonardo virgo no es el cerebro es el ser humano como totalidad plantear hasta ahí el primer problema que viene expuesto en este trabajo más allá de la presentación y sus dificultades se nos presenta el segundo problema de la comunicación y rompiendo ese modelo clásico de la comunicación que refería a esos dos modelos no cabe duda que al hablar uno realiza un proceso de transcodificación de pensamiento en palabra para poder transmitir como emisor al receptor un mensaje segundo el receptor que escucha o recibe el mensaje transcodifica los sonidos en pensamientos de modo tal que se realizan dos procesos simultáneos el proceso de transcodificación pensamiento en palabra y sonido en pensamiento de modo tal que en la hora de la relación efectiva de la comunicación el emisor el sujeto que habla el de la voz digámoslo así no solamente transmite un mensaje eso lo vemos simplemente además de ello tiene la intención de transmitir un mensaje como decía sabiamente el poeta chihuahuense Manuel Acuña pues bien yo necesito decirte que te quiero es decir el hablante tiene la necesidad de transmitir al otro un mensaje sino para qué carajos habla dicho en términos a los Daniel Dennett hay un sujeto que tiene una actitud intencional y la primer condición para decir algo es tener algo que decir pues bien dice Manuel Acuña a Rosario yo necesito decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón pero ese mensaje lo sabe Manuel Acuña va dirigido para Rosario y no por ejemplo para Pablo Neruda si no no le diría pues bien yo necesito decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón porque esto implica una adecuación del mensaje al destinatario y eso también lo debe saber el sujeto de la actividad es decir hay una intención comunicativa y hay un destinatario al cual va dirigido el mensaje tercero como en la película una mente brillante el personaje le dice a una chica en una de las escenas todas las relaciones empiezan con una charla intrascendente como esta siguen con un café terminan en la cama e intercambian fluidos ¿por qué no nos ahorramos las premisas y llegamos a la conclusión? intercambiemos fluidos la chica se sorprende y le da una cachetada también hay formas históricas culturales que nos marcan por así decirlo las formas correctas de dirigir un mensaje en un contexto a cierta persona y eso lo debe saber también el emisor es decir hay un conjunto de intenciones destinatario contexto para poder emitir el mensaje y dijera Mikhail Bakhtin Dimitri Medvedev o Valentín Nikolavis Bolochino en cualquiera de sus seudónimos un estilo no es lo mismo no es lo mismo decirle quiero irme a la cama contigo que me gustaría platicar contigo y ver a qué llegamos aunque la intención sea la que no la dijo así es decir el estilo entonces hablar de una emisión de mensaje no solamente implica hablar de un estímulo como le hacen los conductistas llega el estímulo y te provoca una reacción no el problema no es tan el estímulo no es solo el sonido es todo lo que lleva en ese sentido y el hablante debe considerarlo al acto de hablar pero el hablante aunque no lo parezca escucha lo que habla de modo tal que hace una evaluación in situ a eso le llamaron autorregulación selectiva de la actividad aunque después Lezac no lo supo que ya estaba dicho por ellos dijo eso es parte de las funciones ejecutivas es la era de cambiar conceptos de una época a otra cuando se dijo con otros conceptos en otra época no quiere decir que sea inválido lo que dijo Lezac quiero decir que a veces lo que no conocemos es el pasado y la historia y entonces creemos descubrir el hilo negro o el agua hervida a cien grados centígrados a nivel del mar esa idea esa idea de la intención comunicativa el contenido del mensaje el estilo del mensaje y el destinatario además del contexto forman parte del acto comunicativo o de la acción comunicativa dijera Hans-Jürgen Avermas en sus tres tomos de teoría de la acción comunicativa y el contexto cultural e histórico político en el cual aparecen pensemos solamente en nuestra época el término feminismo o feminismos hoy no tiene el mismo sentido que tenía con Alexandra con Rosa Luxemburgo y con otros personajes históricamente partícipes del feminismo o de los feminismos las palabras van cambiando históricamente en su significación porque aparecen nuevas condiciones y entonces la palabra se vuelve más limitada para referir aquello que quiere referir planteado hasta ahí el terreno si quisiera dejar en claro entonces que el acto de comunicar implica procesos en los cuales uno puede llegar a decir si observan las caras o gestos del otro o en las actitudes que lo que quise decir no es lo que quería decir le digo espérate es que no quise decir eso hay sistemas de autorregulación que permiten durante el acto de habla corregir y tratar de precisar los mensajes esto significa que los modelos clásicos de comunicación y los modelos clásicos de lenguaje lengua y habla nos llevan a la siguiente idea cuando hablamos de lenguaje hablamos del instrumento fundamental de la comunicación puede ser con palabras estructuradas fonéticamente insisto puede ser con gestos actitudes puede ser con lengua escrita puede ser con señas pero lo que permite ese proceso de transcodificación a través del significado y el significante es indudablemente lenguaje y hablar del lenguaje como instrumento fundamental de la comunicación también implica hablar del lenguaje como instrumento fundamental de la representación según Luria tiene muchos trabajos al respecto por ejemplo fundamentos de neurolingüística una traducción de Jordi Peña Casanova realizada en Barcelona o lenguaje y desarrollo intelectual en el niño siglo XXI editores España de Luria y Yudovich sobre el retardo del lenguaje en niños o la fascia traumática o la función de regulación del lenguaje en los niños tiene muchísimo al respecto Luria señala que el lenguaje no solamente es un instrumento de comunicación es un instrumento que permite trascender el contexto situacional a través del significado hacia la función semiótica generalizada esto significa que el lenguaje es un instrumento del pensamiento también y además de la acumulación de la experiencia histórica él utiliza un ejemplo el ejemplo del teléfono la palabra teléfono en la época en que hace este estudio Luria se refiere a un objeto que permite comunicarse con otros a distancia pero no incluye el celular en esa época hoy sí cuando Graham Bell inventó el teléfono lo inventó para que los sordos se pudieran comunicar y oh decepción no pudieron comunicarse con ese teléfono sin embargo si Alexander Graham Bell viera hoy los usos del celular a través del whatsapp y otros programas que permiten la comunicación con señas y gestos diría no me equivoqué y permite romper las barreras espaciotemporales de la aquí y ahora el lenguaje es una herramienta que permite organizar el pensamiento y la lógica a través de los conceptos el concepto mamíferos incluye un conjunto de elementos que forman parte de la clase mamíferos las estructuras de frases sintagmáticas del corte el niño llora el perro ladra la casa arde etcétera es de estructura psicológica distinta a vino el hermano del padre a ver al padre del hermano ejemplos del uno no cabe duda que el problema entonces de los usos del lenguaje implican un conjunto de diferenciaciones con respecto a la comunicación y al habla regreso a Pierre Paul Broca 1861 18 de febrero creo que fue en un peligro en París y a Carver 1874 y ellos supusieron siguiendo a Francis Joseph Gall que había dos centros de lenguaje y según dice Gustav Dachs en 1863 que su padre Mark Dachs en 1836 sugirió que era el hemisferio izquierdo el dominante para las funciones del lenguaje y que por tanto las lesiones izquierdas provocaban alteraciones del lenguaje en esa lógica Broca y Bernick plantean que hay dos centros fundamentales el centro de la expresión o la realización motriz del lenguaje en la tercera circunvolución frontal inferior izquierda léase área de Broca y Bernick en la primera circunvolución temporal izquierda superior área de Bernick se encontraba el centro acústico de la palabra y el de la comprensión de esta hasta ahí está clara la película sin embargo dijera Luria a partir de la segunda y primera guerra mundial antes la realidad es más necia que los modelos el primer problema fueron los heridos de guerra que eran zurdos se encontraron con que los zurdos tienen el hemisferio derecho dominante para las funciones motrices aunque tengan el hemisferio izquierdo dominante para la función lingüística y curiosamente aquellos que tenían lesión hemisférica izquierda anterior podrían tener una fase secundaria una alteración del lenguaje expresivo como consecuencia de dicha lesión sin embargo se recuperaban mucho más rápido que los diestros ese fue el primer asunto que empezó a plantear qué tal que la realidad no se localiza así bueno pribram ya antes lo había planteado lo había planteado las lo habían planteado kurkovka y los teóricos holísticos el cerebro funciona como un todo decían pero ahí había ya un primer problema el segundo problema fueron los chinos y los japoneses sobre todo los japoneses que participaron en la guerra porque en el Japón utilizan dos lenguas una estructurada fonéticamente hablada y otra que se escribe pero no se habla el kanji y el kana y la gana y la atagana y resulta que los japoneses que tenían lesión hemisférica izquierda podían tener afasia pero se recuperaban más rápido gracias a la segunda lengua que tenían y podían tener sistemas de recuperación más eficientes que los diestros que no hablaban lenguas o que no no eran usuarios de lenguas ideográficas chino japonés coreano y en una discusión alguien me dijo bueno pero son la minoría pues china es la más de la mitad del mundo y china japón y coreas son más entonces resulta que la minoría son los otros y no los de las lenguas ideográficas pero la noción de minoría es tramposa porque también me dijeron es que la mayoría de la población habla y escribe en inglés y lee en inglés no es cierto es en chino nos guste o no son más de la mitad de la población total del mundo y china y la india tienen casi tres cuartas partes de la población total del mundo dos nacional entonces el inglés no es la lengua más hablada ni los diestros son el referente para las alteraciones afásicas el el tercer problema apareció con los niños que tenían daños al nacer según Joglova 1978 reportó 15 casos de niños que les fue extirpado por astrositomas y algunos problemas tumorales en el hemisferio izquierdo al nacer el hemisferio completo les hicieron hemisferectomía izquierda completa y los 11 niños hablaban leían y escribían ruso con el hemisferio entonces el fenómeno de la compensación y los niños plantearon otro problema un niño que tiene una lesión al nacer no puede perder lo que no tiene construido el lenguaje por lo tanto el concepto de afasia infantil aunque Roman Jacobson tiene un libro que se llama afasia infantil empezó a ser cuestionado porque un niño no puede perder lo que no tiene y regresando a un problema que en mi impactó por razones de historia de vida los sordos y los ciegos si el sordo de nacimiento no oye cómo puede perder el lenguaje de una lesión en el área de Broca de Bernic por ejemplo o de Broca no hablado posteriormente Oliver Sacks publicó un libro que se llama veo una voz hay una edición española muy clásica ya inconseguible y él narra que algunos pacientes sordos con diagnóstico de esquizofrenia referían que veían manos que les hablaban es decir no tenían una alucinación auditiva tenían una alucinación visual la alucinación visual era de manos pero no eran manos eran herramientas simbólicas para una comunicación lingüística con lengua de señas por eso por eso es que Lucic y otros empezaron a plantear es que quizás no haya el modelo clásico de alucinaciones auditivas y visuales no sea el más preciso puede haber alucinaciones auditivas no cabe duda Oliver Sacks por ejemplo en musicofilia habla de alucinaciones musicales que son auditivas indudablemente pero la alucinación del sordo prelingüístico que ve manos que le dan órdenes está teniendo una alucinación visual pero de naturaleza lingüística porque el lenguaje en el caso del sordo fue construido particularmente con referentes visuales porque la seña el gesto el movimiento y la actitud se perciben visualmente y él no organiza auditivamente lo que nunca ha podido ver por lo tanto no hay tal alucinación auditiva y el referente de la psicosis sería la alucinación lingüística sea sordo o no y probablemente sea más acertado el término de alucinaciones lingüísticas pero no solo hablo de la alucinación lingüística y por lo tanto el área de Broca o de Bernic son los responsables de la comunicación en los sordos que encontró Oliver Sacks que efectivamente un sordo que tuvo una lesión en área de Broca perdió la habilidad de hacer señas con las manos pero no tenía apraxias ni parecias ni alteraciones motrices en las manos pero si perdió la habilidad de representar lingüísticamente con las manos los mensajes se volvió afásico pero con el movimiento de las manos y pacientes que tenían lesiones en el área de Bernic sordos congénitos eran los que lograban ver manos luego entonces si el área de Bernic se volvió la responsable de esa estructuración lingüística dice Sacks el área temporal integra dentro de su estructura semiótica o lingüística al sistema visual para la comprensión del mensaje en lengua de señas ay ojón ya llevo casi una hora pero no se preocupen que ya me edito el término de alucinación lingüística y de afasia en sordos creo que viene a exigirnos un poquito más de modestia y un poquito más de reflexión de las categorías que usamos pero voy aún más esto lo derivo del internado donde estuve en el internado donde estuve de 1960 1970 había ciegos y sordos y había paralíticos cerebrales que no podían articular por el problema de la disartria o anartria dijera Pierre Marie tampoco muy conocido en la actualidad por nosotros y que tampoco era capaz de señar realizar pruebas de ejecución o escalas verbales pues daban deficiencia mental por eso es que las torpezas del diagnóstico derivaban de esa reducción conceptual a ciertas estructuras cerebrales de ciertas competencias cognitivas afectivas o psicológicas en general ellos también tenían otros sistemas de comunicación se inventaron las tablas de comunicación para personas con trastornos neuromotores de tipo cuadriplegia espástica tetósica y con una disartria sumamente severa se buscaba un movimiento voluntario que pudieran controlar por ejemplo fíjate lo que te voy a decir si me estás entendiendo y me quieres decir que sí cierras dos veces los ojos si me quieres decir que no lo cierras una vez ¿me entendiste? muy bien esto que te estoy mostrando es un celular es una caja de cerillos son unos anteojos es decir me estoy dando cuenta que comprende más de lo que yo comprendía que comprende él y los sistemas de diagnóstico llevaban a que tiene doble atipicidad el trastorno neuromotor y la deficiencia mental porque era inevaluable la única conclusión a la que llegué con aquellos psicólogos y psicólogas les dije ustedes tienen NPI y me dicen ¿qué es eso? ni la más pinche idea de lo que están haciendo eso significaba naturalmente una posibilidad de señalar que nuestros modelos explicativos merecen una reconceptualización pensemos ahora en el caso de los ciegos el ciego aprende a leer y escribir a través de un sistema alternativo que se conoce como braille el braille está organizado por el movimiento táctil el movimiento ¿por qué? porque decía una ciega sorda es que no es lo mismo tocar que palpar yo llego y agarro este objeto pero a la hora de agarrarlo yo sé con qué fuerza debo agarrarlo por la naturaleza del objeto que visualmente reconozco si es áspero suave no importa si está caliente frío si tiene espinas si etcétera no lo puedo ver entonces el ciego no aprehende el objeto primero palpa reconoce y después toma el objeto esto significaba que nuestra noción de percepción táctil se reducía presión dolor y temperatura y naturalmente ello era profundamente limitado porque el acto de palpar implicaba leer con las yemas de los dedos lo que no se podía leer visualmente y qué pasaba en la agnosia en el caso de los ciegos ciegos con daños cerebrales en lo que es el giro angular y perdían perdían la habilidad de reconocer con el tacto los signos baile y entonces no que eso estaba en el giro angular el tacto como se sabe desde el síndrome de Herzman y el movimiento de los dedos está a nivel parietal en las zonas primarias entonces parece ser que esas ideas de localizar en puntos específicos nos implica modelos de conectomas y de redes más complejos que de zonas o áreas que pueden jugar un papel pero no es suficiente el caso del ciego es elocuente en estas circunstancias pero aquellos que son ciegos sordos de nacimiento dependen más aún del tacto y del olfato porque tampoco está el referente auditivo y con un sistema Lord se van tocando los dedos y van hablando por ejemplo K L A E I O U W etcétera y van tocando y van a hablar eso lo pueden ver en una película documental del cineasta alemán Werner Herzog que se llama El país del silencio y la oscuridad dedicado a la ceguera sordera simultánea en adultos el caso de Finis conexionadas a este respecto ¿Qué significa esto? Que la ceguera la sordiceguera y la ceguera sola ceguera sordera o sordiceguera juntas nos llevan a cuestionar los modelos clásicos de la fascia la agnosia y las alucinaciones y sobre todo los delirios porque aún carecemos de los suficientes recursos lo cual no quiere decir que no se vaya a poder hacer en otro momento para entender qué representaciones delirantes tienen ciegos sordos o sordos o ciegos porque de alguna manera deben tenerlas y los psiquiatras o psicólogos debemos disponer de sistemas o aprender lenguas de señas o sistemas alternativos o admitir que el modelo clásico de la relación uno a uno puede bajo ciertas circunstancias ser reconsiderado y tener un intérprete que nos permita romper esas barreras del silencio y la oscuridad dijeran Finis Straubinger Helen Keller Olga Skorojódova Ferner Herzog y otros más no tenemos de otra dijera nuestro amigo el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez que considerar las siguientes premisas primera nuestros enfoques deben reconsiderar una aproximación sistémica y compleja del fenómeno y no las reduccionistas clásicas subrayos sistémica y compleja segundo genética dinámica y evolutiva porque no es lo mismo antes de que aparezca una función no es lo mismo durante su proceso y no es lo mismo cómo evoluciona en ausencia de ellos compensatoriamente Vygotsky habla mucho de la hipercompensación como una estrategia de afrontamiento y empezar a reconsiderar la perversión que se ha utilizado en el concepto de resiliencia porque es más complicado que decir es que resiliente puede ser pero no basta aparte de ser sistémica y compleja genética dinámica y evolutiva intra e inter sistémica ¿por qué? porque como estoy señalando el tacto la memoria para el ciego juega un papel relevante y los tiempos de lectura son distintos pero les queremos hacer exámenes exactamente con el mismo tiempo que el que si ve leer visualmente implica mirar el objeto y uno lo lee en una dimensión temporal X pero es muy probable que el ciego en tanto tiene que ir palpando con ambas manos los puntos del sistema Braille requiera X tiempo al cubo o más entonces el problema de la dimensión temporal y de la comprensión va variando las estrategias de evaluación también por eso el sueño de acariciar o establecer test o pruebas estandarizadas universales es una quimera que no nos conduce más que a generalizaciones que bajo ciertas circunstancias deben ser reconsideradas siguiente es imprescindible asumir una perspectiva inter y transdisciplinar ¿por qué? porque yo supongo que si era una persona con pareja activa sexualmente joven que trabajaba que aportaba al hogar y debido a un trauma de cráneo me vuelvo dependiente pierdo toda esa actividad el trabajo y ahora deciden por mí debe venir una depresión depresión que no necesariamente se obedece o no solo al daño cerebral sino también al cambio de las condiciones de existencia esto implica que se tiene que entrar a una psiquiatría y una psicología basada una rehabilitación basada en la comunidad porque a donde se va a integrar es a la familia pero cuando uno se vuelve cuidador primario generalmente es una mujer una mamá una tía una hermana una novia una esposa y excepcionalmente un varón se vuelve cuidador del otro varón entonces tenemos que cuidar al cuidador primario y tenemos que pensar en la comunidad con la intención de que se reintegre hasta donde yo sea posible laboral y cotidianamente a su vida y que gane en autonomía y libertad entre menos dependa de otros nuestras estrategias de intervención son más claras por lo tanto la aproximación debe ser sistémica compleja genética dinámica evolutiva basada en la comunidad y la familia y bajo una perspectiva inter y transdisciplinaria no multitudinaria porque si no cada quien hace lo que quiere por su lado esto significa que hablar de la afasia la agrafia la alexia o la calculia como síndromes neuropsicológicos requiere replantear dijeran algunos de construir el terminejo no me seduce pero sí replantear nuestros criterios teóricos y metodológicos de aproximación y de intervención en el trabajo y ya no se diga hablar de las alucinaciones lingüísticas o no auditivas aunque sean auditivas son lingüísticas aunque sean visuales en el caso del sordo que ve mano son lingüísticas aunque sean táctiles en el caso del ciego o voces son lingüísticas por lo tanto me voy a permitir de una manera clara el ensayo tiene prácticamente unas entre 80 y 100 referencias bibliohemirográficas sobre el tema el ensayo presenta una serie de conclusiones que me voy a permitir leer integralmente y una discusión reitero este ensayo ganó el premio primer lugar de ensayo científico en el octavo congreso nacional de neuropsicología en México organizado por la asociación mexicana de neuropsicología leo como puede reconocerse más que certezas y respuestas contundentes a las interrogantes que han guiado este trabajo aparecen como muy pertinentes y sólidas las interrogantes y dudas que nos asaltan derivado de lo que se ha venido planteando a lo largo de este extenso y amplio monólogo en pero poco profundo en su análisis se muestra la necesidad de realizar una serie de investigaciones con los tres tipos de poblaciones o individuos a saber personas con sordera con ceguera y con sordiceguera en diferentes etapas del desarrollo y contextos socioculturales de la misma manera esta población debe ser con estas deficiencias de naturaleza congénita o prelingüística por otro lado debieran incluirse sectores de población con daños encefálicos que produzcan síndromes neuropsicológicos de carácter afásico aléxico y o discalcúlico además deben realizarse seguimientos de personas con estos trastornos de carácter longitudinal sensoriales o multisensoriales y con esquizofrenia o psicosis bajo bajo otro ángulo analítico debe definirse con precisión una estrategia metodológica que nos provea de la información confiable sobre las alteraciones afásicas aléxicas agráficas o discalcúlicas o en su defecto de las alucinaciones lingüísticas que se refieren en estos sectores de población las preguntas siguen siendo las mismas ¿cuál es la organización neuropsicológica de los procesos psicológicos superiores en estos sectores de la población a lo largo de su desarrollo por otras vías y por otros medios? ¿qué tipo de daños encefálicos en qué regiones y lugares cerebrales y bajo qué circunstancias provocan síndromes neuropsicológicos de naturaleza afásica aléxica agráfica o discalcúlica en estos sectores de la población? ¿cómo se manifiestan o expresan los síndromes neuropsicológicos de naturaleza afásica o discalcúlica agráfica o aléxica en estos sectores? ¿cómo se manifiestan o expresan los fenómenos alucinatorios o delirantes en estos sectores de la población? Con base en estas líneas de trabajo considero será posible profundizar la reflexión no sólo en este ámbito de interés asimismo será fortalecida nuestra aproximación a la neuropsicología como una rama del conocimiento psicológico hasta aquí considero este ensayo nos permite autocrítica y reflexivamente reconsiderar nuestra aproximación dentro del campo de la neuropsicología para quienes están en España el libro lo pueden adquirir en casa del libro en el corte inglés editorial letra en algunos países de Sudamérica hay librerías específicas que lo tienen en México ya lo decía por mercado libre podrán adquirirlo por 600 pesotes no vivo de ello palabra de honor pero sí me gustaría que los lean porque tiene otros ensayos de psicología y neuropsicología particularmente otro que me parece fundamental en esta era por todas las discusiones que se tienen al respecto me parece que merece otro ensayo o textículo de texto chiquito sobre la herencia y legitimidad de la obra psicológica de Leves Evigoski con una serie de notas larguísimas por el contexto histórico político y cultural y con una serie de referencias para poder plantear si efectivamente en esta época histórica es legítimo recuperar las ideas de Evigoski quien no tuvo tiempo de montar en su caballo pues murió a la edad de 37 años 6 meses nace en 1896 y muere en 1934 muere de tuberculosis como se sabe y lo prohíbe en 20 años dentro y fuera y después más las interpretaciones desacertadas o reduccionistas que han inventado cuestiones como la troika la escuela histórico cultural la escuela de Vigoski que creo merecen ser revisadas también autocríticamente por lo demás sigo reiterando la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube La Comuna de la Palabra a nuestro canal de Spotify La Comuna de la Palabra porque cada semana colocamos allí tanto el video como el podcast de las charlas entrevistas conferencias y monólogos como este que cotidianamente trabajamos por semanas por hoy agradezco la generosidad de su tiempo y atención porque aunque parece un tema denso es un tema según mi opinión trascendente y espero haberlo hecho de la manera más simple y comprensible para todos ustedes hasta la próxima y seguiremos hasta que el destino nos alcance hasta la próxima